Jaime, buenas tardes. Aquí celebrando el Día de Acción de Gracias, la prima, la tía, la prima Belia, desea dedicarte una canción salida totalmente del corazón. Muy sencillita, pero del corazón. Soy maturado, se acaba mi sufrir. Será lo que tú quieras, la culpa tú tendrás. Pero mi alma desmedea, te espera una vez más. No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de mí. No sé cómo he podido esperar, ni poder resistir. Yo vivo y tú lo sabes, desesperado y triste. Y desde que te fuiste, no sé lo que es vivir, no sé lo que es vivir sin ti. Gracias.